La región Arequipa se consolida como la tercera mayor economía en el Perú. Según una consultora particular, la región aporta el 5% del Producto Bruto Interno y tiene una producción anual de cerca de 23 mil millones de soles. Una importante producción agrícola que abastece al Perú en varios de los productos y es ahí en donde justamente el reto de poder amalgamar la inversión minera con la inversión en agricultura debe ser materia de un desarrollo armónico. Este desarrollo sostenido de la región se viene registrando desde el 2010 gracias a la inversión privada que se incrementa anualmente en mil millones de dólares. En el 2010 había una inversión directa de 2 mil millones y ha habido 3 mil en el año 2011 y así sucesivamente hasta hoy en día estimarse en cerca de 5 mil 500, 6 mil millones de dólares de inversión. Según la consultora, el 48% del PBI es aportado por Lima y Callao. Gracias a las inversiones programadas en los próximos 5 años en la región, el aporte de Arequipa al PBI debería incrementarse en dos puntos. Yo estimo que ese 5% de PBI de producción nacional de la región Arequipa debería incrementarse en por lo menos un par de puntos porcentuales. ¿A dos mil? Diecisiete. A pesar del crecimiento, según el mismo estudio para el primer trimestre del 2015, el índice de confianza del consumidor se posicionó en 43 puntos, disminuyendo un punto respecto al cuarto trimestre del 2014 y 7.5 puntos respecto al primer trimestre del 2014.